Hoy es jueves 13 de enero del año 2021. Estamos con Pompilio Lozano Tejada, 54 años, tolimense, quien escogió vivir en Marinilla hace nueve años y se dedica al ganado especialmente. ¿Qué paisaje te gusta, Pompilio? ¿Cómo? ¿Qué paisaje te gusta? ¿Playa, montaña, bosque? Los bosques, montaña y los bosques. Los bosques. Muy bien. ¿Cómo llama tu papá? Papá me llamaba Pompilio Lozano también. También Pompilio. Señor. ¿Y cómo distingo al papá del hijo? Si llamo por teléfono, me hace el favor y me pasa Pompilio. ¿A cuál de los dos me pasan? Sí, yo sé que en este momento me lo pasan a usted, pero si yo quisiera referirme a tu papá, ¿qué digo? ¿Tenía algún segundo nombre o no? No, señor, no. A mí siempre todos me dicen es Pompilio. Ah, no. Entonces, usted es Pompilio para mí, Pompilio. Y así lo distingo más fácil. Pompilio. Bueno, ¿cómo llama tu mamá? Mi mamá se llama Carmencilla Tejada. ¿Vive o ya murió? No, no. Ellos fallecieron ya hace tres meses. Listo. ¿Tú con quién vives? Con mi esposa, mi suegra y mis hijos. ¿Cómo llama tu esposa sin apellido? Amparo. ¿La suegra cómo llama? Natividad. ¿Y mis hijos? ¿Cómo llaman? Juan José y Luisa María. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Pues es que he tenido muchas enfermedades, muchas dolencias, entonces quería ver si... Depende. Si tienen origen emocional, hay esperanzas por aquí, porque esto es una rama de la psicología. ¿Qué tipo de dolencias? No, sobro mucho de la espalda, la cintura. ¿Dolor, dolor? Sí, dolor, sí. Antico dolor. Espalda y cintura. Y últimamente sobro de un ahogo que no me han podido encontrar qué es lo que tengo. ¿Un ahogo? Sí, señor, me ahogo mucho y... ¿Y tú fumaste cuando joven o no? Sí, pero muy poquito y como muy poquito tiempo, ¿no? ¿Qué más hay? Pues lo único que me han descubierto es que tengo el abrículo izquierdo muy inflamado y que el corazón es muy grande. Me dijeron, pues ya esta semana eran los exámenes que me sacaron esta semana. Eso sí, ya es un cardiólogo y radiografía, porque esto es algo de las emociones, la rabia, los pensamientos, las tristezas, los miedos. Ya lo del corazón, sí es bueno que te hagas un examen. Ya te tomaron radiografía. Ya me sacaron unos exámenes que ya me tiene que ver el cardiólogo ya. Eso, el cardiólogo. Bueno, ¿qué más hay? La gastritis. Y también sufro mucho de gastritis. Gastritis. Y muchos calambres también. Calambres. ¿Te chequearon la circulación? Sí, señor. Me han hecho muchos exámenes y no me encuentran que. Los exámenes no me encuentran que. Listo. ¿Qué más? Que yo creo que sufro es el de rabia, rencores también. Ah, eso sí que es dañino. Y eso sí me lo estaba diciendo de último. Rabia, rencor. Eso es un veneno psicológico que usted se ha estado tomando. Espere, yo lo pongo con letras bien grandes. Rabias. Rencor. Enojón. Cascarrabias. Corajudo. Listo. Eso es dañino. Eso es un veneno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? No, pues quería cambiar así eso. ¿Hay tristezas? Sí, también, sí. Las quitamos. ¿Hay miedos? Sí, a ratos también hay miedos, sí. Miedos. Pánico, terror a las suegras. No, sí, no. Bueno. ¿Culpas? Remordimiento. No, tampoco. ¿La relación con tu papá fue buena o mala? Con papá fue buena la relación. ¿Y con tu mamá? Sí, también. ¿Quién más ha muerto que te haya querido? Murió un hermano también. ¿Cómo se llama? Gilberto, se llama. ¿Alguna abuela, algún abuelo? La abuela Catalina, se llamaba la abuela materna. La que más compartiste. Un corteón, sí. Listo. Entonces vamos a comenzar. ¿Necesito ir al baño? No, yo no. Voy a hacer un corteón. Ya casi va. Listo. Entonces, Pompo, cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio. Probatorio. De exploración psicoemocional. Es un ejercicio muy sencillo, Pompo. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco. Piensa en cualquier momento de tu vida. Niño o grande. ¿Tu papá o tu hermano Gilberto? ¿Tu mamá o la abuela Catalina? Y al llegar a cinco, en la cuenta que voy a hacer, quiero que me digas eso que elegiste para recordar, emocionar o sentir. Uno. Puede ser cualquier momento de tu vida. Dos. Puede ser cuando eras niño o grande. Recuérdalo. Siéntelo. Tres. Si era de día o de noche. Cuatro. ¿Con quién estabas? Cinco. ¿Era de día o de noche? Recuérdalo. ¿O siéntelo? Si eras niño o estabas grande. Eso que estás recordando. ¿Qué estás recordando? ¿Era de día o de noche? ¿Era de día o de noche? Estabas solo o con alguien. Pompo, eso que estás recordando ¿Qué estás recordando? El último día que vi a mi hermano vivo ¿Me estoy acordando de mi hermano? Tu hermano Gilberto no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo que tenía Gilberto Él tenía pierna pero no era brazo Tenía nariz pero no era oreja Porque Gilberto es espíritu Y ahora se va a poder comunicar contigo Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente A través de tu mente Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación Con Gilberto Te voy a hacer algunas preguntas Y me respondes con la mente ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí, señor Perfecto Perfecto Así es como Gilberto te va a responder Te va a llegar la respuesta a tu mente Salúdalo Y pregúntale cómo está Gilberto, cómo está ¿Cómo me encuentro? Y lo que Gilberto dice en tu mente Repítelo para que quede grabado Gilberto Gilberto, te voy a hacer una pregunta ¿Tu hermano, Pompo, es inteligente o es tonto? ¿Qué dijo Gilberto? ¿Qué dijo Gilberto? ¿Qué puso en tu mente? Es muy inteligente Es muy inteligente Es muy inteligente Además de muy inteligente Tu hermano, Pompo ¿Qué otras cualidades tiene? ¿El buen papá? ¿Qué le dijo? Sí, que era buen papá Y muy responsable Es buen papá Y muy responsable Entonces dile eso a tu hermano, Pompo Que a él le va a gustar escucharlo Dile lo que me dijiste a mí Que es muy inteligente Buen papá Y muy responsable ¿Qué otra cosa le quisiera decir hoy a tu hermano, Gilberto? Pompo, repite lo que dijo Gilberto para que quede grabado Si he estado con papá y mamá Yo que sí Pues dile que los pase Para que los saludes Anda, saluda a tu papá Y lo que estén hablando Los dos repítelo Para que queden la grabación Y habla fuerte Para que quede bien grabado Papá, ¿cómo está? ¿Eh? Mamá Creo que están bien todos Están muy contentos Si ves que bonito Pompilio Te voy a hacer A ti la misma pregunta Que le hice a Gilberto Tu hijo Pompo ¿Es inteligente o es tonto? ¿Qué dijo? Que sí Que es muy inteligente Que ha sido muy buena gente con él Que ha sido muy buen hijo con él Inteligente y ha sido Muy buen hijo conmigo O sea que te sientes Orgulloso de tu hijo Sí Dígaselo Dígaselo Que a Pompo le gusta Escuchar eso Ahora Pompilio Pasa A tu esposa Carmencilla Para que la salude Pompo Pompo Saluda a tu mamá Hola mamá ¿Cómo están? Contento Están todos ¿Cómo están? Bueno Gracias a Dios Están todos juntos También Carmencilla Tú hiciste a tu hijo Lo creaste Lo tuviste en tu panza Lo conoces más que yo Pues tu hijo Quiere sanar Hoy un dolor de espalda Y un dolor bajito Tú que eres la mamá Hazle una revisión Una introspección espiritual Y observa Qué estaba causando Todo eso en tu hijo Examínalo interiormente Porque el dolor No es enfermedad El dolor es su narizo Examínalo y completa La columna vertebral Desde la cabeza Hasta las caderas Las piernas Examina bien A tu hijo Tú lo creaste Tú lo viste nacer Lo conoces Examina el esqueleto Los huesos Carmencilla ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Examinalo bien, los músculos, los tendones, los discos, las vértebras. Necesitamos que tu hijo quede hoy como nuevo. Que ese esqueleto quede como para estrenar. Observa que los huesos estén bien. Si hay que mover algo, muévelo. Si hay que enderezar algo, que esté torcido, enderezalo. Si hay que armonizar energías, armonízalas. Si hay que retirar basura emocional, retírala. Pero que tu hijo quede hoy, súper, bien. Y tú, Pompilio, también ayúdale a Carmencilla a revisar. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué estaba causando el dolor Carmencilla? Cuando habas terminado de revisarlo, todo me dices. Aplicando. ¿Qué comentas? ¿Qué comentas? ¿Qué comentas? ¿Qué pregunta es? Carmencilla, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Carmencilla? ¿Vas bien? ¿Qué has encontrado en tu hijo? ¿Qué has encontrado en tu hijo? ¿Qué has encontrado en tu hijo? ¿Y tú, Pompilio, qué has encontrado en Pompo? ¿Qué estaba causando el dolor en tu hijo? ¿Qué has encontrado en tu hijo? siático. Ah, listo. No, ya, ya, suficiente. Pompilio, necesitamos mover esos huesos. Necesitamos mover el nervio para que no sufra con el roce del hueso. Mueve lo que haya que mover, Pompilio. Aplique el bálsamo mágico sanador en los nervios. Ahí en el hueso por donde pase el nervio. Pero necesitamos que el nervio siático no quede presionado con el hueso. Entonces, Pompilio mueve lo que haya que mover. Ajusta lo que haya que ajustar. Hay que ajustarle y arreglarle a tu hijo. ¿Cómo vas? Mueve todo lo que haya que mover, Pompilio. Esos son células. No son ladrillos ni son piedras. Son células Pompilio. O sea, que las puede reacomodar. Las puede mover un poquito para que el nervio no quede aprisionado. Entonces, Pompilio ajusta todo lo que haya que ajustar, pero que ese nervio, ese esqueleto de tu hijo queden como nuevos. ¿Vas bien estar moviendo todo lo que hay que mover para que el nervio no quede rasando con el hueso? Aplícale una capa de bálsamo mágico protector al nervio, como si fuera una película aislante. Envuélvelo como si lo estuviera envolviendo en cinta aislante, pero es un bálsamo mágico para proteger el nervio. Si hay que mover algo, muévelo. Si hay que limpiar, limpia. Si hay que agrandar un poquito, agrándalo para que el nervio pase bien. Y recuerda, Pompilio, todo ese esqueleto de tu hijo pompo son células. Se pueden mover. Cuando hayas terminado, me dices... Aplícale bastante bálsamo mágico que quede más embalsiameado que pompo egipcio. ¿Listo, Pompilio? ¿Puedo probar? Pompilio, repite lo que dice tu papá para yo saber. Que sí, que ya terminó. Que quedó perfecto. Alí, entonces vamos a probar. Vamos a probar por si hay necesidad de mover algo más, poderle decir a tu papá. Mueve el esqueleto pompo. Mueve la escadera, la columna, a ver si ya el dolor desapareció. No, sí, ya no me he estado olhando. Mueve la espalda ya. Ah, qué bueno. Dale las gracias a tu papá. Dale las gracias a tu papá. Papá, no voy a... Pasó este dolor que tenía. Gracias a ustedes. Ya que lo arregló tu papá, dale las gracias. Observa dónde más tienes dolor para aprovechar de una vez a tu papá. El que me revise la operación que me hicieron ahora cinco años también de la neurisma, a ver cómo está la operación. Ah, pues dígale de una vez. Yo espero aquí a que su papá revise. El que me revise la operación que me hicieron, a ver cómo encuentra la operación. Esperemos a que Pompilio revise. Sí. Cuando termine me dices para yo saber. Ah. ... Así que todos los implantes están bien colocados todos, están bien. Listo, vamos muy bien, dale las gracias a tu papá. Y revisa todo tu cuerpo por si encuentras algún otro dolorcito. Aprovechemos de una vez que quedes como nuevo. Dile a tu papá que te revise también el corazón. Papá, revísame de una vez el corazón, revísame todos los órganos a ver cómo están. El último día que hablamos yo le dije que están a ver muchos corazones. El corazón es muy peligroso, entonces revísenmelo a ver. Gracias. 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 Cuando termine, nos dices. Adiós. El corazón es muy peligroso, pero que también puede ser aliviado muy pronto también ya. Ah, bueno. Bueno. Sigue examinando a ver qué más encontramos. El ahogo, no se te olvide decirle a tu papá que te revise los pulmones, las vías respiratorias. No, me dice que el que vea. El ahogo es de lo mismo del corazón, el palta le oxígeno, entonces se siente inocado. Ah, bueno, listo. A ver, la gastritis, que te revise de una vez todo ese sistema alimenticio, todo el sistema nutricional, todo el sistema digestivo. Gracias. 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 Bueno, ahora qué vamos a hacer con esas rabias que antes habían, con ese diablo que a veces se metía en ese corazón. Esos enojos. ¿Para la basura también todo eso? Sí, todo eso para afuera ya. Todo eso para afuera de una vez, para la basura. Pregúntale a tu papá qué le quiere mandar decir a Juan José. doctor. Salúo. Gracias. Gracias. Caigne. Te lo quiere mucho porque es el único, el nieto que más se parece a él. Te quiero mucho y eres el nieto que más se parece a mí. ahora dile que si le quiere mandar decir algo a Luisa María que también la recuerda mucho también la quiere mucho también también te quiero mucho bueno Pompo parece que terminamos mira a ver que más encuentras de una vez para aprovechar que tu papá está ahí no, yo me dice que ya siempre corrí por el cuerpo porque ya sano todas las dolencias que tenía él me dice que ya está todo bien bueno Pompilio aquí hay dos opciones una yo despierto a Pompo o dos lo despiertas tú bien feliz, bien contento, bien positivo bien lleno de energía vitalidad ¿qué decides Pompilio? ¿lo despiertas tú? ¿sí o yes? sí que no despierto listo entonces yo espero aquí que no despierto lo despiertas tú sí que no despierto las dos lo despiertas tú Mueve tu cuerpo a ver cómo lo sientes Mueva todo ese esqueleto Sí, me siento bien Sí, me siento bien Fue dolor de espalda, tenía dolor de cintura A ver Juan José, foca bien a tu papá Yo no me podía sentar así en la cama Oh, wow Mira lo que está diciendo tu papá Juan José Que él no me podía sentar así en la cama Puede sentar así Sí, él no era capaz de hacer esos movimientos No, pues vea, parece un atleta Sigue buscando a ver qué más encuentras ya distinto A ver qué más hizo tu papá No, me digo que ya las dolencias Me las iba quitando poco a poco ya Le dame todas las dolencias del cuerpo O sea que te sientes ya con más energía ¿Te sientes más contento? Sí, claro Sí, tanto dolor ¿Y qué pasó con ese marginio que había antes? ¿Ya se fue? Ese dolor de espalda ya desapareció también Ya se Guau Y hacía mucho no podías hacer eso que estás haciendo No, yo no podía hacer eso Qué rapidez la de tu papá Tu papá debiera poner una clínica Y recuerda lo que le mandó decir a Juan A Juan José Sí, que lo quería mucho Porque me parecía mucho a él Bueno ¿Qué más quiere decir aquí a sus fanáticos, a sus fans? No, me siento como nuevo, me siento Otra vez como nuevo A ver Juan José, ¿qué opinas? Yo lo veo diferente ya Usted se imagina Juan José Usted es psicólogo y con esta herramienta De la hipnosis, ¿usted se imagina las maravillas que va a hacer? Muy interesante, la verdad Tengo que profundizar mucho en este tema Esta es la mejor herramienta que tiene la psicología, Juan José No hay otra herramienta más rápida que esta Y ya tú viste que eso no tiene misterio No, es un procedimiento Es un procedimiento Eso no es ningún don que yo tenga Entonces, usted, Juan José, me ganaría a mí Porque yo no soy psicólogo O sea, que usted ya me lleva ventaja Tengo que profundizar mucho en el tema, la verdad Me parece muy interesante Pues ahí ya te puse el libro para que lo leas Sí, ya los descargué Ya los tengo ahí listos para empezar a leer Sigue interrogando al consultante A ver qué más le notamos distinto Bueno De la respiración Tengo el corazón Y el cansado Que poco a poco me viene durando ya Las rabias, las dolencias Todo Lo sacaste A ver, contesta eso que Eso que le preguntó Juan José Que si sacó todas las dolencias Sí, señor, sí Bueno Entonces ahora, Juan José Le voy a hacer a tu papá la pregunta Que le hago a todos los papás Para enseñanza de otros ¿Permites compartir la experiencia? Sí, claro Compartir la experiencia con todo el mundo Para que otros se enteren también Bueno Entonces voy a suspender la grabación Porque le voy a explicar a Juan José Cómo la puede descargar Entonces Bien ¿Cómo ves a Pompo? Si me escuchaste ¿Cómo ves a Pompo? Ah Dios permita que todo vaya muy bien Yo soy una seguidora fiel suya Yo lo veo todos los días ¿Y tú qué eres con Pompo? Esposa ¿Ya vio lo que hizo su suegro? Ah, sí Él tenía una relación muy especial con el papá Los dos abuelitos se fueron el mismo día juntos Muy bien Muy bonito, ¿cierto? Y la pareja los mismos días Súper Sí Él se amaba mucho con el papá Tenía una relación hermosa Pues todavía siguió Ah, qué bueno Qué bueno Y qué alegría poder escucharlo y verlo, don Aurelio Pues ya, y ya quedamos en la grabación también Ah, bueno, muchas gracias Bueno, me despido Bueno, que esté muy bien, don Aurelio Adiós Chao Hasta luego Hasta luego Bien Hasta luego 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 ¡Gracias!